Me cago en tu... Uy, 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 uy... Es que me lo paso... Yo lo estoy pasando muy mal con... 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 La negra, eh... O sea... Es que te ha hecho la negra... Estar en medio... Se me ha ocurrido un quince de mi humor... Perdona que os diga... Mi humor es muy negro... Peor, peor... Me cago en la puta... Aquí no encaja el humor negro... Yo... Acaba de meter la negra, he ganado... Mis treta de chatarra, por favor... Acaba de meter la negra, o acaba de meter la negra... Te cago en la puta... Me tienes que dar la treta de chatarra, he ganado... He cago en Dios... Tiene miedo que la negra... Al siguiente... Al siguiente tirada... He cago en la puta... He cago en la puta... He cago en la puta... Soy un puto desgraciado... Si, si, si... Mira, después en mente te puedo preguntar algo... Que te compuso... A esto... Mierda... Pues a ti, me da igual... A uno de los dos... Claro... En mente... Esto es... Mente... Eh... No... Se lo has movido en la puta... Y mete la puta... ¿Por qué tienes que meter la puta? Mira... Mira... Yo, 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 yo desisto... O sea... Cuando juego solo... Me salen las... Las mejores roturas... Me salen los mejores tiros... Juego contra alguien... Y de repente... Toma... Que... Que no, que no... Que es para darte ventaja... Es para... Es para... Voy con... Voy con Lisa... Vale... Otra vez... Alvaro... Eh... ¿Dónde está? Eso te iba a decir yo... Estos dos no se habían ido a... Meta... Ufff... Acaba de meter dos de una... Hostia... Te da mucho... Vale, a ver... Terminad esa partida... Y ahora la apuesta es de 20 de chatarra... Vale... Alex... Tienes dos opciones... O... Quedarte con los 30... O... O ganar 50... O jugártela a... Ganar 50... O no ganar nada... Vale... A ver... A ver si... No... Decidle al Alvaro si se va a venir por radio... Si... A mi, a mi, a mi... Alvaro... Estas por... Aquí... En radio... Si, dame un segundo... Alvaro... Eh... Que anda haciéndote hombre... Eh... Ale... ¿Lo sabes? Ah... Submarinis... Ni idea... Ah... Vamos a ir por aquí... Ahora vuelvo... Terminad esta... Y hacemos la del este... ¿Vale? Una... 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 Dos... Tres... Cuatro... Risas... Más la... Más la... Más la... Pues yo... No... Aquel billar vicia con la tontería... A ver si... Más la tontería... Ah... Ah... Pa pasar tiempo te viro de puta madre... Si... No... Gracias Lo peor es que has ido con dos lisas Sí, 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 lo he visto, lo he visto Lo he visto, lo he visto Todo mal, todo mal Ah, esto es lo que le estaba diciendo a Akira Que en lo normal O sea, no sería No podría pasar la línea esta, ¿no? O sea, la línea de toda la vida Sí, o sea, solo es de la línea por lo poquito que hay Exacto, pero aquí puedes hacer lo que quieras, ¿sabes? Pero vamos a ir con esas normas Por ir con unas que conozcamos los dos ¿Por qué no veo las bolas? Ah, ahora Después de esta partida Tenemos ropa puesta Joder Perdón Me encanta que Kira y yo hemos dicho Joder al mismo tiempo Oye, 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 oye Listo pan Listo pan Que habías metido la blanca Ah, hostia, mira Ah, bueno Cuando terminéis esta Se viene la tocha Sí Casi, mete la blanca Sí, sí, sí Ha hecho como un baloncesto con el árbol Una negra Uff ¿Ojo la negra? Sí, sí, yo te he cojolado, eh Una negra, se mueve demasiado, eh Por cientos A mí el tipo ese de... De la mesa de pulso me huele rápido, eh Hey No Hay algo llamado Hay algo llamado Macro Pues Cosas Pues Cosas Esa es Esa es Esa es Ah, amigo Ya decía yo Bueno, voy a dar por mitad No, no Sí, 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 sí Uff ¿Pero es que tenéis que aprender a definir las cosas, hijos? ¿Ruto? Yo, dime Eh, ¿qué capítulo de... ¿Quién eres? Eh... ¿Sabes lo que pasa? Que no... Por lo que sea Yo no puedo mirarlo Ah, sí, sí que puedo Espérate No, el 13 ahora mismo Mientras más, 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 más ¿Cuánto, cuánto, cuánto? Bueno, ya cómo ha caído Si es que... Mira Como hagas esto Te busco y te juro Que te desgollo Y hazme caso De que ningún médico Te va a encontrar jamás Porque me encargaré Yo personalmente De que te coma cualquier tiburón Y no te reconozca Ni tu putísima madre El... Después de esto Sí, el número 13 ¿Cuánto más? Sabes perfectamente Que te voy a encontrar ¿Estás seguro? ¿Alguien me puede protetar mitad? Eh... Te lo digo en un momento Que esto aparece ahí en el tomo 18 Aquí está En el 18 ¿Cuánto, cuánto, cuánto? Mira Eh... ¿Puedes dejar de hacer El puto subnormal? Pues... Cuando llegues al capítulo 18 Avísame Para que me protese un poco De mesa Eh... Sí... Sí, 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 sí Yo en principio Por como voy Eh... Dame como mucho... O... Pfff... Sí, más o menos Sí, más o menos Iba a decir menos Pero... Vale La gente duerme Dormir es relativo Me cago en la puta madre Que 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 me cago en la puta madre No lo puedo Yo no puedo Yo estoy llorando Estoy llorando Uy, uy, uy Entraba a escalares que me ha rayado Ya he tirado dos veces No, yo he tirado una Ah, vale Estoy llorando Pues la verdad es que sí, menos mal que esto no es lo oficial Menos mal Este es el calentamiento Sí, por lo menos calentamiento Estamos así de joder ¿Qué pasa? Eh, Álvaro me va a arrancar la partícula Ah, vale Bueno Que gane el mejor A ver, por favor Para este tipo de cosas No manche la radio Porfa Es la blanca Ya, ya, ya ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No! ¡Que no te quites! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, uy, uy! ¡Ay, qué mal lo pasó! ¡Perfecto! ¡Venga! Escúchame, ¿sabes lo peor de todo? No, no, ¿sabes lo peor de todo? Técnicamente eso iba a ser falta de todos modos Porque la primera que tenías que chocar era la tuya Sí, la cosa O sea, de todos modos me tocaban dos tiros, ¿sabes? Pero gracias por la rayada De nada, hombre, ya sabes Aquí pérdidas De verdad que con mi suerte me estoy planteando Lo del 30 de chatarra ¿La regla? ¡Uf! ¡Uf! ¡Quedate quieto, hija de puta! ¡Ay, te hemos pañado! Por favor ¡No! ¡Uf! 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 ¡Madre mía! ¡Uf! ¡Joder! ¡No sabes cómo te has liberado! ¡Eh! ¡Escúchame yo! ¡Yo siempre al vuelo de la muerte, ¿sabes? ¡Uf! ¡Digo, chaval! ¡Yo siempre al puto vuelo de la muerte! ¡Yo sigo vivo yo qué sé por qué! ¡Eh! Ufff. 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 No, no os cuento lo que acaba de pasar el canario Sigue Vigo Vale, mete la mía, mete la mía Si Ah, ah, bueno, de nada De nada Es que, es para que No, es para que fuésemos más Igualados, ¿sabes? Porque Si no era injusto Claro, claro Ojo No Que de gracia Que de gracia A ver Me cu... Que no fueras Yo Yo, yo ya Yo Yo ya paqué Yo ya paqué Eh, espero que en la competencia de 50 Esto sea más caro, eh Si, si Joder, mete que me tengo que hacer lo que ahora Tiene el tiempo No estoy haciendo nada ya No hay 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 Hubiese sido precioso Hubiese sido precioso Hubiese sido precioso Si, eh No hay Uff Al palo Uff Venga Venga que un minuto Y tenemos nuestros cosos En teoría Espérame Espere Espere No hay Oye, por favor negra Te puedes meter Que cuando pasa por accidente Muchas jajas, eh Pero... Eh... ¿Qué pasa? ¿Qué está Alex? ¿Qué está Alex? Me cago Eh... Estamos jugando el billar ahora mismo ¿Qué pasa? No, no, es que... Es que se me está a punto de reventar el... Gruma Por eso que estoy ahí Que lo mismo necesitamos los que hacen el escoptero No me jodas Ya está reventado Si llegamos al Humani No necesitamos nada Pero llegar al Humani Involucra a no chocarme Oye, es cosa... Oye, es cosa mía Es cosa mía O de repente Eh... Nuestros vehículos han vuelto a la normalidad Eh... Pero... Eh... Pero... ¿Qué hacen ahí? Y... Y ya los puedo cerrar y abrir Eh... Eh... Bueno, pues vale Me... Me sirve Bueno, cariño Ahora la competencia es de 50, ¿no? Si Estoy pensando que me debería haber hecho... Bueno, eh... Vale Esta... Esta gente se va a quedar tirada Pero es su problema Exacto ¿Por qué? Me cago ¿Ves? El problema es tirar Porque... Se conoce que no saben... Llevar un culo más bien Yo que sé Pues ir a por ellos No, no... No, no... No, no... Pero... Pero si es que creo que van a llegar a... Llevas con el palo como en vídeo ahora Si... Ah... Eh... Ese era el coche, cariño Lambo No... Que mágicamente está delante ¿Qué coño? Magia Mecánico nos la ha dejado ahí, ¿sabes? La... Ya... Ya dije yo... Que Jordi era mágete Vale, ha llegado Pues vale Pues me sirve No pasa nada Ya... Lo acabo de ver ahora La... La acabo de... La... La acabo de ver ahora Vale, no pasa nada Vale, vale Vale, vale Vale, pues bueno Me toca lisas Pues sí Ya, por variar Vale Cierto, avisadme si véis una tytan o cualquier mierda La tytan... Usa mi tytan Eh... ¿Cómo? ¿Te... ¿Te la han robado o algo? Tiene refugio Es que... Todavía no mando al preso Ahora lo mando Ah, vale Lo viste Si la veis antes Vale Eh... Mi tu... K Ah... Ahí 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 Pues nada Eh... Que a este hombre le ha robado la tytan Que... Si... La vemos que eso Yo personalmente no estoy mirando pero... Vale Vale Sí, sí, sí Sí, 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 ufff... Te has quedado una clavada ahí, eh... Si... Bueno... Esta era la seria, ¿no? Jajaja 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 Coño, Yelata, es que hay justo al lado del Vanila, o sea, ¿no? El grande El que está justo al lado de una comunidad, no sé si me entendéis Sí Que es el Vanila Sí, 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 es el cual dices Y está justo al frente del... Del... Del Walmart Sí, sí, es el cual dices, eh... Ya, pues tira Davis No lo había... No lo conocía No lo había... Pues ese es el... Davis Es como muy malo, ¿no? Porque tiene mucha madera y mucho... Mucha mierda Sí, tiene mucha mierda, pero es puto enorme Sí, es como el de Vanila Sí, es como el de Vanila Sí, es como el de Vanila Y... Casi... Eh... Ya dije yo que era el calentamiento Venga, 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 moradita Venga, la metafísica de estas bolas no las entiendo a veces Es como si resbalasen en vez de rodar Ay, 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 menos mal que no ha pasado eso No, 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 quédate quieta hija de puta ¿Qué pasa? Apagarla Eh, ok ¿Y ese salto? A ver, este tiro puede salir o jodidamente bien o jodidamente mal, ¿vale? O sea, a ver qué pasa Ya verás, a ver ¡Noooo! Ha salido mal Es que en teoría cuando le das en la esquina lo que tendría que hacer es saltar a la dirección contraria No a la dirección donde ha chocado la bola, ¿sabes? En teoría, en teoría Pero, y a veces pasa, a veces no Por eso no, ya no es la fin Pues gracias A ver si me gusta Si es que, eh, ¿pa' qué están los amigos? Claro ¿Cómo? ¿Cómo? Vale, pues tiro yo ¿Cómo? 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 Yo tiro yo a muchas cosas, oye Pero Yo también te quiero Pero Pero Oye ¿Qué puto robo es este? Yo también te quiero, oye Pero ¿Pero qué robo es este? Eso sí que es un juego ¿Cómo? ¿Pero te has visto lo que ha pasado? Tengo que tirar dos veces, ¿no? O ya ha pasado Pues hala Ya está Bueno, pues ya He ganado Bueno Joder, a ver Que tampoco ha sido tan espectacular la ganada Es que ha sido una La bola 8 ha rebotado 15 veces Sí La verdad es que sí Me cago en su puta madre Cuando tiene que deslizar No deslizas Cuando no, sí Joder Sí Nada Si es que La bola 8 no es mi culpa Que tenga Marcela hoy Nada, nada Tranquilo Nos tenemos que ir Para Venar Pues nada No sé ¿Qué ha pasado? Sí, sí Es que he escuchado un golpe Y no sé si me voy a recargar Mi helicóptero Ah, vale He venido aquí con la cara A mí Y yo con la pipa también ¿Sabes? En plan Es que te hemos visto Sí, sí Es que te hemos visto ahí Salir disparado Y digo Pues nada Aquí hay una Venga, ruso He volado Sí, sí, sí I can live I can fly Y se mato No Nunca muero Es muy mortal Uy Pero Pero Compartimos la misma Sí, sí Cómo se nota Cómo se nota Cómo se nota Así es que Claro, claro 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 Es que compartimos la misma ¿Qué? ¿Qué? Esta moja que está aquí Dejala A veces se la dan Es para ganar Es de loca Digamos que cuando gano confianza Esta soy yo Hola, buenas tardes No, no, no Sí, no te preocupes No te preocupes Pues yo Pues yo voy a ganar Ahí voy a ganar No Voy a guardar Mi premio Voy a ganar Mi premio ¿Sabes? Y ya lo ganamos Nos retiramos Adelante Venga Buen provecho Nos vemos Ruso No se vaya muy lejos Si usted al barro Tampoco Luego hay que hacer Hordas Mucho Pero Hordas Hordas Yo voy a mirar A ver si hay suerte Y hay algo En En Fundy Chao Antes de que te vayas Antes de que me vaya Yo también Ah, hostia Esperate Es verdad Menos mal que me la has recordado Claro Cuando vengas Tengo que hacer la misión Y ya luego me pongo A tal ¿Sabes? Si te doy Dos Tres Tres Yo creo Sí Vale Yo creo que puedo llegar Vale ¿Sabes lo que me acabo de acortar? Llevo toda la tarde Sin hacer La puta misión De los cojones Vámonos Me voy a matar Unos zetas Ahora vuelvo Que llevo toda la tarde Con la misión De matar 30 zetas Madre Ahora Me parece Hala Hala madre No sé Pero estoy por no salir ahora O sí Venga Vamos a ver Yo tampoco quiero Yo me quedo aquí Vamos a mirar Bueno y luego nos vemos ¿Qué ha pasado? Me ha robado en la camioneta No jodas ¿Para dónde? Este fue todo Para dejar a la derecha De la derecha Oye Espérate Que bloqueo Sube 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 Escúchame Que es que hay un chaval Que le han robado La furgo Voy En dirección A serra de drogo Vale ¿Por aquí? En plan En este camino ¿Cómo era la furgo? Ya ¿Cómo era la furgo? Eh Niera Una cosa por cuatro Vale Eh ¿Sabes si le has pinchado la rueda o algo? Eh Creo que le pinchó la rueda Vale Muy lejos tampoco habrá llegado ¿Era de montaña o carretera? Pues espero que no haya pillado por ningún camino de tierra Porque entonces Este no es A ver Eh bueno Se habría en algún grupo o algo así Eh De cuatro A ver Sé de varios Sé de varios Están los Los de Humane Y todo esto De hecho Los que hemos visto ahí a la izquierda Más de uno Era de Humane Pues hay bastantes Los tipos de Con pantalones Azules No sé si los habrás visto Pues esos son Los de 112 De hecho Te puedes meter en radio Y Les puedes preguntar A ver si Están buscando peña O tal Puede que no Eh Yo no Yo voy por libre Vale También lo prefiero Porque Si no Tienes según que Obligaciones Y Me Eh ¿Era un mochilero El que te lo ha robado? Si Eh ¿Ha sido un refugio? Si ¿Has echado cartita? Eh Estoy echando cartita Vale 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 Vale